Hola, buenas, mi nombre es José Romero de Salesiano Oscar Abanchel y os voy a explicar un poquito mediante el C3X como hago un cálculo de eficiencia energética de un gran terciario el cual yo he elegido el Sambil de la Fortuna, el ULE y ahora voy a explicar un poquito lo primero que son los datos administrativos vale, lo primero será la localización, identificación, tenemos que poner el nombre del edificio, el Sambil, la dirección que sería la calle de Mondragón la provincia de Madrid, localidad Leganés, el código postal que es 28.917 que este le he encontrado aquí simplemente poniéndose un Sambil en Google y viene aquí, vendría aquí en dirección tal la calle y te viene aquí 28.917 después la referencia catastral la cual también la he buscado aquí en la sede electrónica del catastro he buscado aquí donde está el Sambil y te vendría aquí, aquí donde te viene, explicada lo siguiente, los datos del cliente, aquí sería el nombre de ahorración social de la certificación energética la dirección calle Mondragón, provincia igual, Madrid, localidad Leganés, código postal, el que ya teníamos, que habíamos buscado y el teléfono y el email por defecto, yo he puesto cruces pero cada uno aquí debería poner el de los clientes después, los datos del técnico certificador, en este caso sería yo, José Manuel Romero Fernández la razón social, certificación energética la dirección, igual, puesto cruces sería mi dirección o de la empresa el de este igual el DNI la provincia Madrid, localidad Madrid mi código postal, mi teléfono, mi email y titulación, que yo he puesto técnico superior en eficiencia energética y solar térmica pasamos a lo siguiente, que serían datos generales aquí lo primero que tenemos que poner sería la normativa vigente lo siguiente que yo he puesto sería esta desde el 79 porque el año de construcción sería 2004 si fuese a partir de 2006, 2006 o a partir de 2013 para arriba desde 2013 esto sabía que era 2004 básicamente porque se ve aquí en el catastro, que lo pone 2004, año de construcción vale, lo siguiente tipo de edificio, que es edificio completo el perfil de uso, que yo he puesto intensidad media de 12 horas que eso también lo he encontrado aquí básicamente las horas que ponía aquí, que cierra a las 10 y que abre a las 10 también vale siguiente sería igual, provincia Madrid localidad leganés así que la zona climática te la da por defecto el programa la superficie lútil habitable encontré aquí 39.871 metros cuadrados que eso también lo he encontrado en el catastro aquí que te la da aquí superficie gráfica lo siguiente la altura de la planta que son 5,5 metros que esto para saberlo me tuve que acercar al centro comercial y por aquí que tengo unas fotos más o menos vi la altura que eran unos 5 metros después número de plantas tiene 3 también lo vi acercándome que tengo por aquí un plano que lo he explicado muy bien que había 3 plantas la 0, la 1 y la 2 la ventilación del inmueble son 0,8 ventilaciones por hora la demanda diaria de ACS me sale 24.109 aquí lo que he hecho ha sido buscar aquí no, perdón aquí una noticia de que en 2018 se alcanzó una una afluencia de 4,4 millones de visitantes al año esto lo he dividido entre 365 que serían los días y me sale 12.055 personas al día y esto ahora para saber la demanda que nos pide para saber la demanda que nos pide de litros al día te tendrías que yo es que tengo aquí una captura del RITE que para centros comerciales te tendrías que ir a oficinas y te pone que son 2 litros al día por persona entonces los 12.055 personas al día que me daba hay que multiplicarlas por por 2 litros entonces se me quedaría en 4.109 litros al día lo demás es la masa de particiones internas que yo he puesto media pero puedes poner aquí ligera o pesada dependiendo de lo que quieras certificar y ya pasaría al envolverte al envolverte térmica aquí tengo cubierta de aire que lo primero que he puesto es en contacto con con el aire sería aquí el que estaría arriba el nombre de cubierta de aire la superficie ya la he puesto por defecto porque ya la sabría puesto que me la daba antes en el catastro de no saberla habría que buscar la longitud y la anchura patrón de sombra yo en mi caso no he puesto porque no tiene y las propiedades térmicas yo he puesto por defecto pero podría poner conocidas o estimadas en el caso de conocerlas cubierta yo he puesto plana pero en el caso de que tuvierais inclinada podréis poner inclinada vale ahora paso a muro de fachada el cual primero he puesto el muro de fachada sur que tengo por aquí una fotito aquí que sería este y este sería el que dice al sur y este muro he puesto en superficie de 4.600 metros cuadrados con una longitud de 230 metros y una altura de 20 metros la orientación sur y patrón sin sombras las propiedades térmicas por defecto y la transmitancia térmica que me da es 1,4 vatio por metro a 2k lo siguiente que voy a explicar sería el muro de fachada este tendría aquí la foto que sería este de aquí este sería el muro de fachada este el cual me da una superficie de 3000 metros cuadrados una longitud de 120 metros y una altura de 20 metros orientación este sin patrón de sombra como se puede apreciar y la transmitancia térmica igual 1,4 en este he añadido lucernarias porque tengo por aquí una imagen en el weller que se puede ver sería este sería el este bueno este no lo enseñé antes sería el sur el sur y serían estas de aquí esta lucernaria de aquí dando al este las cuales dimensiones son de 2 metros de longitud una altura de 6 metros un multiplicador de 12 ventanas me daría totalmente una superficie de 144 metros cuadrados con un porcentaje de marco del 20% las características es que la permeabilidad del hueco es poco estanco puede ser estanco o valor conocido absorptividad del marco he puesto 0,3 aquí depende del color yo he puesto porque es blanco dependiendo del color podréis elegirlo patrón de sombra sin patrón y parámetros característicos del hueco he puesto propiedades térmicas estimadas tipo de vidrio doble igual podréis poner simple o doble bajo emisivo y el tipo de marco de pvc podréis poner de madera metálico con rpt o metálico sin rpt yo he puesto pvc vale ahora pasamos al muro de fachada norte que tendríamos sería este de aquí que se podría ver sería este de la última planta el cual igual perdón sería tengo aquí la foto sería este para que pudiese verlos y la locionaria que la tengo luego es la que os he enseñado se ve de arriba vale puesto de fachada el muro dimensiones 4.900 longitud de 245 metros y altura de 20 metros patrón sin sombras y orientación norte la transmitancia térmica es igual 1,4 y lo que os he enseñado antes en el google earth lo vuelvo a enseñar si queréis que serían esta de aquí todo esto sería la locionaria norte que estaría asociada al muro de fachada norte una longitud de 3 metros por ventana con una altura de 10 metros y un multiplicador de 40 porque habría 40 nos sale una superficie total de 1200 metros cuadrados con un porcentaje de marco de 20% permeabilidad de hueco sería poco estanco absorptividad igual sería a 0,3 porque serían blancas igual que las otras sin patrón de sombras una propiedad de estérmicas estimadas tipo de vidrio doble y tipo de marco PVC ya la última fachada que nos queda sería la de la oeste que sería esta de aquí la cual me la puedo enseñar también aquí si queréis sería esta de aquí con una superficie de 2000 metros cuadrados una longitud de 100 metros y una altura de 20 metros orientación oeste sin sombras y transmitancia térmica 1,4 en contacto con el terreno que tendría una superficie de 39.835 metros cuadrados la que habría hallado buscando la longitud de 257 metros y una anchura de 155 metros las características he puesto que la profundidad sería menor o igual a medio metro con una propiedad térmica por defecto y una transmitancia térmica de 1 ahora pasamos a las instalaciones las cuales he puesto 4 calderas para la ACS 4 enfriadoras y 15 rustof para la iluminación voy a empezar a desglosarlo equipos de ACS son los 4 iguales y habría puesto tipo de generador caldera estándar podríais poner de baja temperatura de condensación bomba de calor dependiendo de la que necesitarais tipo combustible igual yo he puesto gas natural o sea perdón he puesto no si gas natural pero podríais poner gasóleo electricidad GLP carbón biocarburante lo que necesitéis el rendimiento medio estacional potencia que tiene nominal son 350 kilovatios una carga media de 0,2 y un rendimiento de combustión del 90% la demanda he puesto que sería en un porcentaje total del 25% del 100% lo cual suple los 9.967,75 metros cuadrados con un rendimiento medio estacional de 83,8% y un aislamiento de la caldera bien aislada y mantenida podréis poner antigua con aislamiento medio antigua coma de aislamiento o directamente sin aislamiento las otras tres son iguales así que ya paso directamente a la enfriadora también son iguales que tendría tipo de generador máquina frigorífica igual tiempo combustible electricidad podéis elegir lo que os he dicho antes la demanda un porcentaje del 5% aquí tendrías que distribuir el 100% entre todas las enfriadoras que tengo más los Rostov así que le toco un 5% lo cual cubre 1993,55 metros cuadrados el rendimiento estacional lo he puesto estimado según la instalación la antigüedad del equipo entre 1994 y 2013 porque antes he visto se sacan el catastro que era en 2004 la construcción pero ha habido una remodelación en 2012 así que sería entre como sigue siendo por debajo de 2013 se queda este con un rendimiento nominal de 600% y la característica de la bomba de calor aire-aire podría ser aire-agua agua-aire o agua-agua en este caso sería aire-aire vale paso a los Rostov los cuales con un tipo de generador de equipo de rendimiento constante combustible electricidad la demanda cubierta aquí cada uno lo lo divido por un porcentaje 2,5 lo cual sería el 5% de la enfriadora y porque aquí se divide en calefacción y refrigeración cada uno cubriría una superficie de 996,77 un rendimiento estacional conocido y un rendimiento medio estacional de 400% de calefacción y 400% de refrigeración igual serían todos iguales y ya por último la iluminación la cual tendría una característica para iluminar la superficie de 39,871 metros cuadrados con control de la iluminación y la eficiencia energética que habría puesto estimado el tipo de bombilla serían LED pero aquí puedes poner incandescentes aerógenas fluorescentes por vapor de mercurio en este caso serían LED y con una iluminación media horizontal de 100 lux continuamos con la calificación energética la cual me habría dado una D aquí estaría el edificio objeto en el cual te explica todo la demanda de calefacción en una G de refrigeración C de calefacción D refrigeración B ACSG e iluminación A y para finalizar con el C3X la medida de mejora que yo he aplicado la cual he introducido una medida de mejora mediante una caldera de biomasa en cual se reemplazaría varias calderas estándar por la biomasa y nos subiría de una D hasta una calificación energética de A y bueno con esto finaliza el tutorial de la certificación energética y espero que os haya gustado y hasta la próxima